¿Qué tal familia? En especial saludos les habla es tu, mi servidor Panamix. Bueno, quedo sorprendido, anonadado con este video que se está haciendo viral en redes sociales, en Facebook, en TikTok también se ha difundido. Lo de esta niña que tiene relaciones sexuales y pues ya ustedes lo habrán visto. Que la verdad que ha impactado, pero súper sorprendido, pero ese no es el punto. El punto acá es de qué manera nosotros, la sociedad como seres humanos, como personas, como jóvenes, llegamos a ese punto de difamar a tal nivel a una mujer que simplemente hace lo que le gusta. ¿Por qué la gente sufre por los demás? ¿Por qué las mujeres atacan a las mismas mujeres? ¿Por qué los hombres que se supone somos caballeros deberíamos ser más prudentes con todo este suceso que pasa? Ahora más con este video que se ha hecho tendencia en redes sociales de esta niña que increíblemente pasa lo que ustedes ven y que a ustedes les parece algo que mejor dicho lo divierten, lo disfrutan y la verdad corrompen. Es la verdad sorprendente a tal nivel que ha llegado la pornografía, que ha llegado el morbo, que ha llegado la morbosidad por parte de tantos pelados y tantas peladas atacando siempre a las mujeres en vez de apoyarlas, en vez de ser solidarios, en vez de no difundir la información que la verdad ustedes no se imaginan el daño tan grave que le están haciendo a esta mujer, que no la conozco, no sé quién sea pero que la verdad me parece es un caso muy muy triste, el caso de esta niña que tampoco voy a decir el nombre porque es el nombre en Facebook, cómo sale pero no lo voy a hacer respetando la identidad de esta niña que vilmente la están atacando porque se filtra este video. La verdad esperamos que tengamos más conciencia porque esto le puede pasar a una hermana, a una sobrina, a tu mismo familiar y la verdad no sería muy justo que también le hicieran bullying o que pasara este tipo de casos. Dios los bendiga y reflexionemos.